Pues qué lástima que otro esfuerzo del gobierno esté hundiéndose. Están cerrando 224 tiendas y farmacias del Issste. Y las pérdidas se reporta son millonarias. Una red de establecimientos al servicio de los trabajadores del Estado reporta pérdidas superiores a 2.700 millones de pesos entre las deudas que tiene con proveedores y por gastos de operación. ¿Que nadie calculó que llegarían a la insolvencia? Era un negociazo para los administradores. ¿Por qué? Porque ellos tenían la facultad de elegir proveedores, de pagar. Y si yo tengo aquí el dinero y le digo al proveedor, vengase dentro de 15 días, le pago. O le pago las facturas a 30, 60 y 90. Y mientras jinetes. Claro, pero terminas no pagando ese dinero. Porque ¿cómo vas a pagar algo del cual no tienes un ingreso real? Pero estás utilizando el dinero del otro. Entonces hay culpables y hay que buscarlos y juzgarlos. Claro, y yo lo aplaudo. Me da mucha lástima la gente que trabaja ahí. Pero parecían tiendas de Cuba. ¿De dónde llaman? Ya los anaqueles vacíos completamente. Pero ¿por qué se tardaron tanto perdiendo? Que nadie volteaba y decía, oye, esta tienda está perdiendo todos los días 100 mil pesos. Diario. Si en mil pesos se está perdiendo, oye, ¿por qué a alguien no se le ocurrió? Vamos a cerrarla inmediatamente y la rentamos y que vendan carnitas. Por una parte la mala administración y por otra, como no les alcanzaba para pagar adecuados servicios de vigilancia como en otras tiendas, el robo hormiga se convirtió en robo elefante. Es que solo en México mantenemos una tienda que pierde. Claro. Y funcionó, me parece, que adecuadamente en los 80, cuando no estaban abiertas las fronteras, cuando había más posibilidad, realmente si era una opción de descuento para la gente, como eran las tiendas también, la de la UAM o de la UNAM. Pero cuando viene toda la apertura, no hay una modernización de esas tiendas. O sea, empiezan a perder y a perder y a perder, porque las grandes cadenas sí te ofrecen, ya lo habíamos comentado, en las famosas bodegas, como Bodega Urrana, precios que estaban por debajo incluso de las tiendas que supuestamente eran baratas del Estado. Más esta posibilidad de, yo como yo soy el administrador, me quedo con una parte. Yo elijo, no había todos estos mecanismos de control para elegir a los proveedores. La gran tienda que había, que había en la esquina de Dr. Vertis y Shola, era el... Obrero. Obrero mundial. Obrero mundial. Era la tienda SOP, primero. Y después la tienda SAOP. Y esa pasa al Issste, se convierte en el Super Issste. Pero al principio sí, había de todo, era muy barato, muy bien surtido. Sí, era una alternativa. Por ejemplo. Pero también fue decayendo y ya no hay absolutamente nada que valga la pena ahí. En principio las abrieron a todo público. Que no es lo mismo surtir una tienda para los agremiados de la Secretaría tal que para todo el que pase por la calle y entre. Son cosas diferentes. Tienes que surtir montos distintos. Tienes que acudir a créditos que te dan los proveedores. Buenos días. Porque si tú sabes que en una secretaría hay dos mil empleados, surtes la tienda para dos mil empleados. Pero cuando abrieron y todo el mundo empezó a entrar y lo mismo le sucedió a las del Seguro Social. Todo el mundo empezó a entrar, ya no te pedían credencial, comprabas lo que querías y todo eso iba mermando la calidad de las tiendas. Las de Hacienda fueron muy populares, muy visitadas y grandes ofertas encontrabas. Porque además las de Hacienda desde un principio tuvieron productos que eran requisados en aduanas. Que eran muy llamativos. Que eran muy llamativos, pero eran nada más para los empleados de Hacienda, era un beneficio para ellos. Y ahí encontrabas productos que no encontrabas en ningún otro lado. A Tepepa le dieron en la torre. Íbamos a comer pescado para ser más inteligentes y menos gordos. Y menos. Más gordos y menos inteligentes. Mira, este caso me llama mucho la atención porque hay una indemnización extraña. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó a una mujer que por negligencia médica perdió el útero aumentar la cantidad de dinero por indemnización que debía pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las lesiones que afectaron la salud de esta mujer en un hospital del seguro se presentaron luego de un trabajo de parto prolongado. lo que le condicionó un deterioro físico que ocasionó la pérdida del útero a consecuencia de la maternidad. Y se quedó en que el Instituto pagaría un total de 100 mil pesos como compensación. Ella impugnó porque quería una cantidad mayor y no. Los ministros de la Corte dijeron que no puede elevar su petición que así está bien. ¿Cómo puede evaluar un tribunal? Es muy difícil. Si es una mujer joven que todavía está en etapa reproductiva se la interrumpieron se la interrumpieron de manera definitiva y eso tiene consecuencias emocionales tiene consecuencias físicas porque si es una mujer joven al perder el útero tiene una ausencia en su organismo que no fue retirado por un cáncer o por alguna otra enfermedad. No, es una situación que a las mujeres nos afecta porque es una parte esencial de la femenidad. y es una negligencia flagrante y que da la impresión de que la Suprema Corte está para defender a esas instituciones y no a la gente. Pero les faltaron los daños sociales porque hay familias que les piden oye tú reprodúcete lo más que puedas y si nada más se quedó con un hijo ya la van a hacer a un lado y económicos dos hijos más le hubieran significado una mejor calidad de vida a lo mejor. Pues esa fue la respuesta que se dio ante la solicitud de esta mujer y sus representantes ¿no? Mal presentada la demanda no es ni lo que cuesta una operación en el ABC. ¿no?